¡Ustedes! ¿Cómo dicen? ¡Ustedes! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Te ayudas a tovarla! ¡Te ayudas! Si supieras a toro que la vida empieza a cambiar, a cambiar, dejarías de lado todo. ¡Oh! 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 No existes nadie que te pueda parar! ¡Oh! 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 No existe nadie que te suena parar Se sube la cabeza y el mundo se dispara No existe nadie que te suena parar ¡Se empalga! ¡Se empalga! ¡Se empalga! Se sube la cabeza y el mundo se dispara No quiero acolar, me deniva No existe nadie que te suena parar ¡Se empalga! Se empalga la cabeza y el mundo se dispara No quiero acolar, me deniva No existe nadie que te suena parar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!